Pensaba seguir por aquí, pero me he encontrado un cartel que decía prohibido por caída de rocas y digo que exagerados, digo madre mía pues esto, exagerados pues mira como protegen las casetas de las caídas de rocas y todo esto que ha caído aquí, bueno esto lo han debido montar aquí para proteger pero nada imposible, esta fataleza, bueno aparte que es chulísimo la silla En fin, tengo que coger otro camión, así que, ¡vámonos!